Ella creo que nos brindan esa confianza para poderles preguntar, nos enseñan, nos ayudan en dudas que tengamos, creo que el aporte de ella es fantástico, muy importante. Cuando nosotras llegamos no tenemos muchas familias, no conocemos a nadie, entonces ellas nos acogen y en primera instancia nos ayudan a ubicarnos, a saber que hacer, ellas nos ayudan a conseguir el trabajo que necesitamos, entonces te ayudan como a ubicarte porque vienes como perdidas, ellas nos ubican, nos ayudan y nos dan las armas para poder salir y trabajar. Hoy concretamente tenemos el centro social donde acogemos, escuchamos, orientamos y damos formación a las chicas que vienen pidiendo ayuda para encontrar un trabajo. En su gran mayoría son inmigrantes, hay algunas también españoles pero en su gran mayoría son inmigrantes.